En este video te vamos a mostrar el contenido del juego En Busca del Tesoro Perdido sobre ISO 45001. Este juego lo hemos diseñado en convenio con Anevi y aquí está el representante de Anevi que es Otto, él nos va a mostrar el contenido y nos va a dar una breve explicación de cómo se juega este interesante juego. ¿Qué tal? Muchas gracias Pablo. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Este es el juego En Busca del Tesoro Perdido que nos acercará a conceptos sobre la ISO 45001 y con algún breve repaso hacia la OSAS y los cambios que hay en ella. Vamos a hacer un unboxing rápido del juego donde tenemos el cómic introductorio de la narrativa del juego con un manual. Luego tenemos el mapa del Tesoro. ¿Cuántos mapas vienen? Vienen 100 mapas de esos. Esto va a servir para que... Bueno, primero, la novedad es que estos mapas son desglosables. Se pueden ir arrancando y a cada persona que va a ser capacitada se le da un mapa. Ojo, estos mapas son jugables y la idea es que con ese mapa todas las personas entiendan cómo funciona la ISO en el sistema de mejora continua. Ahora, luego de eso tenemos también tres tipos de baraja. Primero tenemos... ¿Cuántas barajas en total trae? ¿Trae tres barajas? Sí. Tenemos las barajas de ISO donde se encuentran todos los apartados de la ISO y la idea es ir juntando cada uno de los apartados en función de los requisitos que te pide cada sección del mapa. Esto te ayuda a acercarte a cómo funcionan los conceptos de la ISO y también vamos a repasar algunos conceptos como lo que son riesgos, incidentes, peligros, acciones correctivas, ¿no? Y esos temas que son muy importantes que todos debemos acercarnos cuando queremos saber sobre la ISO 45001 y sobre sus novedades. Estos tres juegos de barajas, ¿cuántas cartas traen? En total estamos hablando de 180 cartas. 180 cartas. Y, bueno, tenemos aquí la baraja de las ISO, que son porciones de mapa. El objetivo del juego es que tú juntes las porciones del mapa que van a permitir que tú tengas todo tu ciclo de mejora continua. Acción, apoyo, liderazgo, cada uno de los numerales está en las diferentes cartas. Así es. Y también tiene los apartados de la norma para que puedan ser leídos, ¿sí? Y también puedan ser identificados dentro de cada sección del mapa. Perfecto. Luego tenemos lo que es la baraja de eventos. Las barajas de eventos tienen una serie de facilidades o dificultades que va a ayudar a esa dinámica que todos buscamos en un juego competitivo, ¿sí? Y que nos va a permitir a nosotros explorar más rápidamente el mapa del Teizoro, como también dificultar a nuestro compañero a que llene todo el mapa del Teizoro antes que nosotros. De esta manera podemos nosotros acercarnos a conceptos como, por ejemplo, liderazgo, que es una de las novedades de la ISO 45001, ¿sí? Perfecto. Y también... Gracias.